Cantándole, piso 21, súbete, súbete, no sé muy bien ¿Por dónde vas? Te buscaré, estoy seguro que te encontraré Estés donde estés, amor ven cura mis heridas Espero que no estés perdida vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy estoy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saque de este infierno que del pasado ni me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenarte el vacío que el pasado dejó Como dice baby, oye, oba, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quieres Oba, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quieres Oba, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quieres Oba, oba, oba Ay, que me quieres Buscándote mujer con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderte en tu cuerpo Seguir velando lento Quedarnos juntitos los dos Oh, mami Ya no te contas más que yo te cuento Mira que es el momento para lucir los sentimientos Tus besos son mi delirio Sálvame de este vacío No juegues a las escondidas Oh, espero que no estés perdida vida mía Oh, yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño Y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que viene al cielo Y me saqué de este infierno Que del pasado a mí me dejó Ay, estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenarte Vacío que el pasado dejó Ay, como dice baby, oye, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quiere Opa, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quiere Opa, oba, oba Ven, dime, dime, dime que me quiere Opa, oba, oba Ay, que me quiere Ando buscando este amor Ando buscando Ando buscando este amor Ando buscando este amor, ando buscando Ando buscando este amor, ando buscando Tema de Carlos Baute, cantándole, hizo 21 Súbete, súbete, súbete